¿Y ahora ya? Venga ¿Y este del Andreu que ha hecho? ¿Qué tal? Está muy chulo ese, es un papel, ¿no? ¿Qué sale? ¿De aquí, de aquí al...? Venga, Jordi, venga, 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 aguanta, aguanta Va, va, una mica més Venga Ya no hace falta de tirarla, creo Porque cambiará luego ¿Qué tío? No, creo que no No, yo te diré que no Hola Hola Ya A dalt, ¿per parar? Mira, mira, la puño ya No, no te agarro, sí Espera, mira, la puño ya, no puño He, he He, go